Vamos a hablar de Urano para entender por qué vamos a tener una revolución que durará seis meses. Cuando nosotros hablamos del planeta Urano, en la mitología nos explican y nos dicen que es una deidad primordial. Hay deidades antes que él, pero él es una de las primordiales. Hay varias versiones, pero la más conocida y la más usada es que dio un huevo, se partió en dos. De la parte de abajo salió Gea, la madre tierra, y la parte de arriba salió el cielo, que es Urano. Otros dicen que Gea parió Urano, pero bueno, es más o menos así. El punto es que Urano representa el cielo y Gea representa la madre tierra. Son dos energías necesarias, pero completamente distintas. Si entendemos la madre tierra y la tierra es estabilidad, es un tiempo cronológico. Es lo que nos permite tener cosas concretas. Por lo menos, tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Quiere decir que estás en la realidad de este mundo que estamos viviendo, el mundo tierra. Cuando miramos Urano, no hay tanta realidad. Urano tiene por inicio y por base que su tiempo es cuántico. Entonces, él no entiende esa parte cronológica, enlaces, saltos cuánticos. Y es impetuoso como el viento, pero representa a los cielos y al universo. Pero no el universo como tal, como lo vemos, sino el universo materializado en el mundo tierra. Y vamos a mostrarle cómo puede ser algo así. Cuando nosotros miramos, pues, dentro de las divisiones que tenemos en nuestro mundo, vamos a compartirlo acá. Vamos a ver nuestro planeta tierra. Vamos a mirarlo, muy bonito. Y, bueno, vamos a quitarle un poquito lo que es las nubes para... Vamos a ver si es aquí... Aquí está. Vamos a quitarle las nubes para que veamos. Y vamos a quitarle un poquito las guías. Y vamos a ver nuestro bellísimo planeta tierra. Aquí se ve un pedacito así porque no le pega la luz del sol. Estamos mirando la cara que ve hacia el sol. Por eso, siempre que estamos viendo esta animación, vemos que es de día. Cuando miramos el planeta tierra, entendemos que Ea es todo. Todo se dice que es la tierra como tal, pero en realidad es todo. El océano, toda la creación de la madre tierra. Y entendemos que los cielos es parte de lo que sería la madre tierra. Vamos a ponérselos aquí ahora para que los puedan ver. Y ahí vemos ese cielo, el aire. Esa parte es la que rige Urano. Pero nos vamos un poquito más allá y vemos las divisiones que nos da Urano. Que nosotros mismos hemos hecho en la madre tierra. Y los conteos, ahí tenemos el trópico de Cáncer, el Ecuador, el trópico de Capricornio. Las divisiones que está. También tenemos ese punto del Ártico y el Antártico, polo norte, polo sur, etc. Y vemos cómo están divididos. Pasado en la atmósfera y vemos el aire. Ahora les voy a mostrar si esta es la Ea, la madre tierra, que la estudiamos en Tauro. Pues les voy a mostrar dónde estudiamos. A Urano. Si Urano representa al universo en el mundo Tierra, quiere decir que vamos a suponer o a proponer, o bueno, muy uraniano, vamos a pensar que el universo se plasma en nuestra atmósfera. Y por lo tanto las constelaciones. Aquí vemos el plano de la eclíptica, que es el tránsito solar y las constelaciones que alumbra, reducidas a signos del Zodíaco. ¿Por qué? Porque la astrología tropical es la percepción que tenemos del movimiento planetario. La astronomía es cómo se ve allá. Entonces aquí podemos ver las constelaciones, todas las constelaciones. Seguimos dando vuelta, aquí vemos más. Y este es justo el plano de la eclíptica, que sería la inclinación que tiene la Tierra, y justo el tránsito solar. Los signos del Zodíaco, las constelaciones que alumbra el Sol, convertidas en signos del Zodíaco. Ahí lo podemos ver. Pero quiero que veamos todas esas constelaciones pegadas a la Tierra. Eso es Urano. Manifiesta el caos del Universo. Todo lo que tiene que ver con supernovas, con galaxias, soles. Todos los soles que tenemos, amigos, que son esas estrellas que forman constelaciones. Son soles. A veces son binarios. A veces son otros sistemas muy complejos. Múltiples que nosotros lo percibimos como una estrella. Pero Urano representa esto, el Universo entero reflejado en nuestra Tierra, como el cielo. Manteniendo el mismo caos. Y bueno, sabemos que el cielo es un poco caótico. Si no, bueno, por lo menos aquí en la Florida, los huracanes y todo eso. Aunque es parte de la Madre Tierra y la Madre Naturaleza, el tema del clima, entendemos que Urano es los cielos, el Universo. Materializado aquí, no llegado hasta el éter de los dioses, sino dentro de la Tierra. Esa es la representación de los cielos de Urano. Entendiendo este punto muy uraniano, y por supuesto también tiene que ver con ver más allá, pero desde una perspectiva terrestre. Nos está diciendo esta interpretación o esta luna que vamos a ver más allá. Vamos a ponerlo para acá. La luna que toca a los cielos nos dice, hay un nuevo ciclo de los cielos. Hay un nuevo ciclo en la Tierra. Y hay un nuevo ciclo que van a descubrir, que van a ver más allá. Porque quedó en la Casa 9. Así que habrán cosas de más allá de los dioses, de nuevos territorios, nueva filosofía, nuevas revelaciones que nos manda Dios para todos con este Urano. Entonces, ya entendemos por qué hablamos de revolución. Hablamos de revolución porque en el mundo Tierra va a venir un cambio de 360 grados, que es lo que rige Urano, hace esos cambios revolucionarios. Y todos estaremos mirando esto en temas de filosofía, en temas de creencias, en temas de religiones, en temas de líderes religiosos y de reyes y reinas. Y si no, ya lo empezaron a ver. O podemos ver las noticias. Pero también vamos a ver más allá. La tecnología se materializa para nosotros como energía abundante. Información abundante que nos viene de las estrellas, amigos. Todos vienen de las estrellas. Y conocimiento que se nos revela. Por lo tanto, tiene un cambio global. ¿En dónde? En nuestra rutina diaria, en el mundo del trabajo y también en el mundo de leyes. Entonces, como la luna nueva se hace en Acuario y el regente de Acuario es Urano, vamos a ver un poco más de Urano. Urano está transitando en Tauro, justo en la madre Tierra. Y cuando él transita ahí, se encuentra en caída. Le explicaba a los miembros VIP que un planeta en caída es un planeta que está en debilidad. Pero no quiere decir que está débil o que perdió poder. Quiere decir que su poder se transforma en debilidad. ¿Cómo puede ser algo así? Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy fácil y se puede entender. Cuando nosotros hagamos agua y aceite, el agua y el aceite no se compenetran. Por lo tanto, el agua no pierde soberanía y el aceite tampoco, aunque estén juntos. Pero si al agua le he hecho azúcar, se disuelve. El azúcar sigue estando allí porque tomó el agua y es agua dulce, pero no la veo. El agua dejó de ser soberana como agua y se transformó en agua dulce. Hubo una fusión, hubo una debilidad de parte de los dos componentes que estamos usando para fusionarse. Eso es lo que ocurre en un planeta en caída. Urano está en la madre Tierra, está en su fase de debilidad y se fusiona con la madre Tierra. Es una fusión muy complicada porque estamos fusionando el universo, el caos, el tiempo cuántico con el mundo terrenal, el tiempo cronológico y pues la realidad de la vida. ¿Qué va a traer en conclusión? Bueno, lo vamos a ver. La tecnología se materializa en el mundo terrenal. En general, la madre Tierra o nosotros como parte de la madre Tierra, hijos de la misma, empezamos a fusionarnos con el mundo de la tecnología, con el mundo del conocimiento y con el mundo de mirar más allá. Y eso, más aún acentuado como un nuevo ciclo que empieza con la luna nueva. Adicionalmente, este urano está tocando a los nodos de la luna. Esa clase ya la di a los miembros VIP. Los nodos de la luna son el tiempo. No solamente es el tiempo, amigos, es la cabeza del dragón y la cola del dragón. Le explicaba a los miembros VIP que esto tiene que ver incluso con un ciclo de la Tierra de 26.000 años. Los nodos de la luna rigen la encarnación, la reencarnación y la desencarnación. También cuentan el tiempo que estamos viviendo cuando termina un tiempo en nuestra vida con una pareja o con una relación o en un trabajo o un tiempo de vida, de cuerpo, de edad. De vivencia hasta que llegue el momento de desencarnar. Incluso siguen contando el tiempo en el más allá. Urano toca a los nodos. Entonces, no solo tenemos a la luna nueva que dice un nuevo ciclo de revolución social, de mentalidad, de comunicación, de altruismo, de utopía de la sociedad con Urano, sino que los tiempos dicen también actuamos dentro de este cambio. Y empieza un nuevo tiempo para todos. Los dos van a quedar allí, en la casa 9, tanto Urano como el Nodo Norte. Pero hay un asteroide que interactúa y es Juno. Juno interactúa en esta lunación tocando a Urano, no a la luna nueva, sino a Urano. Y Urano también tocará a Venus. Así que nos vienen a hablar de vínculos, de títulos, de dinero, de temas relacionados a emprendimiento, a niños, también a gobiernos. Y bueno, con un punto muy particular de revolución en cuanto al trabajo y los títulos económicos de esa área de recursos, que es la casa 2. Mirando la perspectiva de este Urano, que viene con ese cambio, les voy a mostrar las predicciones que di, cortiquitico, un pedacito, de lo que dije, del material que di en el seminario Futuro 2024, en diciembre, cuando hablé exactamente del momento de la luna nueva que se haría en Acuario. Y estas fueron las predicciones que di para este mes. Y dice... El 9 de febrero se hace a la luna. Marte estará en conjunción a Plutón, ya vamos a hablar de eso. Esta podría ser la luna más hermosa de la historia. Pero todo dependerá de cómo el hombre utilice su energía. Quiere decir que todo dependerá de cómo el hombre use a este Urano y a esta sociedad. Si la use como represión en ponerse en contra de nuevas leyes, o si lo use como libertad para nuevas leyes. La luna nueva en Acuario anuncia un nuevo ciclo social revolucionario y futurista que llega a nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo y nuestra salud. Así que ya van a ver cómo se materializó, van a ver las noticias. La religión, la ética, las teorías conspirativas se materializan en la salud y los avances de la ciencia. Así que veremos teorías conspirativas en la salud, en la ciencia y en temas políticos también. Si harán importantes anuncios sobre tecnología y salud y Plutón en conjunción a Marte, presagiará importantes luchas morales sobre tecnología y medicina. Se produce una apertura futurista y positiva en términos de trabajo. Las empresas que no son viables para el futuro quebrarán. Y esto fue parte de lo que anuncié, es más largo cuando lo expliqué. Pero quiero que veamos, en este seminario yo lo dije, hablé acerca de Elon Musk, que le habían aprobado en su compañía Neuralink poner chips en los cerebros cerebrales que iniciarán pruebas en humanos. Yo dije que para esta fecha ya eso iba a ser un hecho dentro del mundo de la ciencia y la biología. Y bueno, la salud y la ciencia. También hablé acerca de lo que es transhumanismo y de lo que venía en este periodo de tiempo. Hablé también de los bebés que ya se creó el vientre artificial y bebés humanos que se gestarían para este periodo de tiempo se va a dar a conocer la madre tierra y la tecnología. No es necesario que una mujer tenga que gestar en su propio vientre para tener un hijo. Igualmente Neuralink, las personas que tienen discapacidades con un chip, se mezcla la tecnología y la madre tierra, puede mejorar su condición médica. Y lo vimos muy fuerte, bueno, como yo lo puse en la película Matrix, donde se ve, para los que no la vieron, pues véanla, porque ahí hay, es muy interesante cuando miramos lo que está pasando ahorita con respecto a eso. Amigos, quería comentarles a todos que estaré dictando el seminario Aprende Astrología desde cero. Desde cero, amigos, aquellas personas que quieran aprender Astrología y que yo se lo enseñe, he diseñado un curso que son cuatro clases. En estas cuatro clases vas a aprender lo básico de la Astrología. Si me dices, Loli, yo no sé nada, este curso es para ti. Es empezar la Astrología puntito por puntito. Disculpen, es virtual, es por Zoom, es en vivo, yo voy a estar dándole, disculpen las clases. Es interactivo, pueden hacer preguntas, yo lo respondo. Los videos quedan grabados para que los puedan ver repetidamente junto con otros videos y otro material. También después voy a estar dando Astrología Básico parte 2, pero para participar en ese sugiero que tengan los conocimientos básicos de la Astrología y o haber hecho el Astrología Básico parte 1. Astrología Básico parte 1 va a ser marzo 9, 10, 16, 17, son cuatro clases. Si quieres participar, ve a miratusestrellas.com y visita el botón eventos. Ahí están los próximos eventos que estaré dando. Y también quiero comentarles que ya está listo el retiro astral eclipse solar total. Va a ser el 7 o el 8 de abril. Este evento es presencial. Y yo voy a estar en el Hotel Melia de aquí de Orlando. O sea, si quieres participar, tienes que viajar hasta Estados Unidos, hasta Orlando, al Hotel Melia. Y ahí, en una sala del hotel, estaré dictando este retiro astral. Son dos días, 7 y 8 de abril. La vamos a pasar divino. Las comidas vienen incluidas. Vamos a tener dos actividades, si el clima nos nos permite, para aprender a mirar el cielo, a contar con los dedos, a medir el cielo, y a mirar nuestros propios signos del zodíaco. Todo lo que vemos en el mapa astral, fijado en el cielo. Y el día 8, también estaremos hablando acerca de, mirando el eclipse solar en vivo, amigos. En vivo, mirando el eclipse solar que se va a hacer en el signo Aries. Y que anuncia el inicio de una nueva etapa completamente. Reiniciación del signo Aries. Muy intenso. Y bueno, también voy a estar dando mis estudios acerca de los eclipses. Decir cuál es ese conteo, cuánto duran los eclipses, y qué pruebas tengo, o en qué estudios me he basado para decir que el conteo de Ptolomeo no está mal. Pero hay otro conteo que nadie dice, pero que está. Y son ciertos eclipses y tiene que ver con la secuencia de los mismos. Además, vamos a entender lo que es el destino, la encarnación de las almas, los eclipses, nuestro tiempo. Y bueno, vamos a vivir dos días divinos de playa, sol y palmera. Playa no, amigos, sería de Orlando, aquí, de los Everglades. De disfrutar de astrología y un retiro. Nos retiramos, nos olvidamos del mundo, amigo, de todo lo que existe. Y estamos ahí como los reyes magos. Este evento es muy pequeñito. O sea, es para pocas personas. No es un evento hecho para grandes personas. Es muy íntimo. Así que si quieres participar, pues puedes inscribirte ya. MiraTusEstrellas.com, botón, eventos. Y bueno, amigos, también quería comentarles que la consulta para San Valentín, el Día de los Enamorados, que es la consulta de amor sin astría, está en oferta, tiene 30% de descuento y ahora es express. Hasta el día, hasta el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Si quieres saber tu compatibilidad, el día de bodas, así, qué día me tengo que casar, cómo pegamos mi pareja y yo, mi novio y yo, o cuál es esa persona que no, 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 no pega conmigo. Y si ya estamos juntos, cómo nivelar las energías, lo más positivo y lo más complicado. Si quieres la consulta de amor, aprovechala. Puedes ir a MiraTusEstrellas.com, botón, tienda.